André, porfa anda a comprar tortillas para el café. Está bien, papá. Voy a la pulpería y traigo las del paquete grande, ¿verdad? Sí, hijo, las de siempre. Pero papá, comprémosle las tortillas a Doña Luz. Las que ella hace son riquísimas. Sí, papá. Además, así apoyamos a una vecina y pequeña emprendedora. ¿Qué es eso de pequeña emprendedora? Son personas de nuestras comunidades que se dedican a hacer diferentes productos, alimentos, jaleas o pan. Con eso se ayudan y cuidan el ambiente. A ver, ¿y qué tiene que ver eso con el ambiente? ¡Buenas! ¡Don Errol! Pues vea, Don Errol, las grandes industrias tienen que transportar muchos materiales en grandes camiones por largas distancias. Y con eso contaminan el ambiente con muchas emisiones. En las pulperías hay jaleas que vienen desde Estados Unidos, ¡imagínese! En esas fábricas, las máquinas utilizan mucha electricidad y también combustibles. Y encima tenemos que llevar los productos en más camiones, que también contaminarán el ambiente hasta llegar a las pulperías y supermercados de cada comunidad. Son cadenas de comercialización muy largas y contaminantes. ¡Súmenle los empaques plásticos de todo lo que producen! ¡Súmenle los empaques plásticos de todo lo que producen! ¡Mmm, entiendo! Entonces es mejor comprar pan, leche y verduras a nuestras amistades y personas vecinas. Sí, papá, eso se le llama cadenas de comercialización cortas. Son amigables con el ambiente y fomentamos la economía circular y solidaria con nuestra comunidad. Bueno, vayan por las tortillas donde Doña Luz, que el agua para el café ya está hirviendo. ¡Vamos! ¡Súmenle los empaques plásticos de todo lo que producen! ¡Súmenle los empaques plásticos de todo lo que producen! ¡Súmenle los empaques plásticos de todo lo que producen! ¡Súmenle los empaques plásticos de todo lo que producen!